¡Sol 106.5! fallece el general Antonio Inver Barreras, héroe nacional, único sobreviviente hasta este momento, hasta esta madrugada de la gesta del 30 de mayo, el mismo día, la misma fecha del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina. O sea, a partir del próximo año 2017, aunque él murió en horas de la madrugada del 31 de mayo, nosotros estaremos conmemorando cada 30 de mayo el ajusticiamiento del tirano. Y entonces, cada 31 de mayo, la muerte del mayor general del ejército de la República Dominicana, héroe nacional, Antonio Inver Barreras. Yo tuve la oportunidad, el privilegio, para mí un honor, de conocer y de compartir muy de cerca con el general Antonio Inver. Gracias a la amistad de mi padre con él y con toda su familia, y a la cortesía, al fino trato de Doña Giralda, su esposa. Todos los martes, durante varios años, compartíamos en una peña que él hacía en su casa, con distinguidos amigos, entre los cuales yo tenía el privilegio, al ser el más joven, de conocer, escuchar y aprender de todas las anécdotas y de los temas que allí siempre se trataban. Don Julito Señor, Don Meme Cáceres, mi padre, el doctor Gómez Bergez, y muchos hombres de la confianza, de amistad cercana con el general Inver Barreras. Don Antonio Inver nació en el 1920, en Puerto Plata, es decir, que Don Antonio muere a la edad de 96 años, de 95, porque él nace en diciembre de 1920, o sea, muere con 95 años de edad. Don Julio Inver, participó en la gesta del ajusticiamiento del tirano de Rafael Leonidas Trujillo Molina, pero además de esto, el general Antonio Inver fue secretario de Estado de las Fuerzas Armadas de 1986 a 1988. El general Antonio Inver fue presidente del Consejo de Administración de la Rosario Dominicana. El general Antonio Inver fue presidente del gobierno de reconstrucción en medio de la división que tenía nuestro país, fruto de la guerra civil de 1965. El general Antonio Inver, pues, firmó el acta institucional junto con el coronel Camaño para dar paso al gobierno provisional de Héctor García Godoy, que fue quien organizó las elecciones de 1966, y fue el gobierno de transición, digámosle así, entre lo que fueron los distintos gobiernos del triunvirato, el Consejo de Estado, y toda esa época, esos años de mucha inestabilidad política en nuestro país, a dar paso al proceso democrático que vivimos en nuestro país desde las elecciones del 1 de julio de 1966 hasta la fecha. La República Dominicana, con el fallecimiento del general Inver Barreras en estos momentos, pues, recibe un gran dilema. Hablaba Julio Martínez Pozo de la convocatoria que hay esta noche de parte de la cena de gala del Consejo Nacional de la Empresa Privada del CONEP, también de la celebración de los Premios Soberanos en el Teatro Nacional, también la fiesta de Claro TV del Grand Party que ellos hacen después de los Premios Soberanos. Y entonces, el dilema se presenta ante la siguiente disyuntiva. El Poder Ejecutivo, el presidente Danilo Medina, estoy seguro que declarará tres días de duelo oficial por motivo de la muerte del general Inver Barreras. Y entonces, tenemos la siguiente encrucijada, el siguiente dilema. Guardamos un duelo oficial, guardamos un luto por la muerte del general Inver Barreras durante estos tres días, y se suspenden estas actividades que están siendo organizadas desde hace meses, son actividades festivas, organizaciones que no improvisan una fecha como esta. Esto no es una celebración ni lo del CONEP, ni lo de los Premios Soberanos, ni lo de Claro, no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. Esto tiene meses de planificación y una inversión millonaria. Pero entonces, de no suspenderse, de no acogerse al duelo, pues entonces el mensaje que se estaría enviando, sobre todo a los más jóvenes, es de un irrespeto a la memoria del general Inver Barreras, o de no valorar, de no justipreciar, a mí me gusta mucho esta palabra, que es nueva en el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, justipreciar, apreciar en su justa medida el valor de una situación. Víctor, y si iniciara a partir de mañana el velatorio del general Inver Barreras, esa pudiera ser una salida salomónica, que el Poder Ejecutivo entonces declare, lo decía María Elena fuera del aire, antes de iniciar mi comentario. Es que eso es lo correcto y conveniente. Lo correcto y conveniente es que el duelo empiece a partir de mañana. Lo que pasa es, Eury, que eso también hay que coordinarlo con la familia. No, no, porque el duelo lo declara el gobierno. Sí, pero tú sabes que siempre... Allá hay varios precedentes, de gente importante que ha muerto en días pasados, donde el duelo empieza el día después. Es decir, se hacen las primeras esequias, se va a la funeraria, y el duelo lo declara el día siguiente. Pero se coordina con la familia porque conlleva el horario de la preparación del cadáver, de la exposición del cadáver. Entonces, el duelo se inicia al momento del velatorio. O sea, tú no declaras el duelo si tú no tienes dónde ir a cumplir con la familia. Buen día a todos. Además de que su condición, perdóname María Elena, ya para amerita llevar el cadáver, por las honras fúnebres que le corresponden, al Palacio Nacional, a la Secretaría de Estado de la Fuerza Armada, al Ministerio de Defensa, entre otros. Buen día a todos. Mira, Víctor, algo a favor. Víctor, tú dijiste que él firmó el arte institucional, porque yo había dicho que no, pero él no la firmó. Sí, 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 él la firmó. Porque cuando los norteamericanos piden el cese de ambas, porque acuérdate que estaba dividido entre las zonas de la ciudad. Él no firmó el arte institucional, no la firmó. Sí, Julio, tengo entendido. No, no la firmó. Lo podemos consultar con algunos historiadores. Dísela a final. Él no firmó el arte institucional. Recuérdate, Julio, que lo que da cabida legalmente, lo que permite la entrada del gobierno de García Godoy, es la renuncia de Camaño, vengo a devolverle al pueblo lo que el pueblo, y la firma del general Ember en el gobierno. Tú me permites que llamemos a un Gómez Berger, que sabe más que nosotros de eso. Dame y llámalo para consultar eso. A la papá de él, a la papá de él. A tu papá, si tu papá dice que no lo firmó, no lo firmó. Al duelo nacional por la muerte de don Antonio y la premiación de los soberanos. Número uno, cuando muere una figura pública, siempre la familia quiere un momento privado. Inclusive hemos hablado de eso. Y esto es una coyuntura muy especial para dejar el día de hoy a la viuda, a toda su familia, para que lo duelan, compartan el dolor, y ya a partir de mañana a lo público. Número dos, vamos a suponer, bueno, vamos a poner el ejemplo X, la madre está grave y la boda del hijo está montada. ¿Qué hace una madre que quiera a la familia? Que la boda no se detenga. Sigan. Y si acaso muero en el medio, no se lo informen. Que se vayan, que disfruten. O sea, ya este espectáculo está montado y de por sí sufrió mucho por el tema de la remodelación del Teatro Nacional y las elecciones. ¿Cómo se resuelve eso? Y Edilenia Taktuk tiene la capacidad. Primero un minuto de silencio, resuelve todo. Claro. Y en cuestión de segundos, tú que sabes mucho de producción también, Eury. Mira, yo me estoy erizando. Uno puede hacer un... Me estoy erizando el cuerpo completo. Hacer un homenaje a todas esas personas. Don Antonio, que fue el último, el último sobreviviente. Pero todas esas personas... Incluso por la misma fecha. Por la misma fecha. Claro. Gracias a ellos hoy estamos en libertad. Y todos esos artistas que se están premiando hoy, que se están reconociendo esta noche, pueden cantarle, bailarle, pintar a lo que quieran, porque ya no lo tienen que hacer por el jefe. Gracias a esos hombres. O sea, Edilenia Taktuk, que incluye un minuto. Así es. Por don Antonio y por todos esos hombres de valor del 30 de mayo. O sea, que eso se resuelve. Y el duelo a partir de mañana. Así es. Y no solamente eso, sino que el dilema planteado como sociedad también viene por ese punto. O sea, gracias a la gesta heroica de ese grupo de hombres... Vivimos la libertad que tenemos. Y mujeres, porque... Hombres y mujeres. Claro, porque ahí participaron mujeres que con su colaboración... Bueno, Víctor, escúchame, son las 7 y 51 minutos. Aquí está el doctor Víctor Gómez Vergés. Yo no sé si tú lo conoces, Víctor. Doctor, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, Julio. Un gran placer escucharte. Mire, un poco más temprano, habíamos dicho que don Antonio no firmó el acta institucional. Entonces, aquí tenemos un debate, nada más y nada menos, que con Víctor Gómez Casanova... Que yo no sé si usted lo conoce. No, ¿qué pasó? Usted no le puede haber dicho a él que don Antonio firmó el acta. Parece que Víctor escuchó mal, don Víctor. Definitivamente escuchó mal. ¿Lo viste, Víctor? No la firmó. No la firmó. No la firmó. No la va a contradecir a papá. Son abuso. Don Víctor, don Antonio no la firmó. Háblenos un poquito de esta etapa. Sí, sí, vamos a aprovechar al doctor. Don Víctor. Con mucho gusto. Sí. ¿Por qué no firmó el acta institucional, don Antonio? No la firmó porque no estuvo de acuerdo con la forma en que los americanos manejaron esas negociaciones. Porque el gobierno del doctor Héctor García Godoy, que fue lo que sí respaldó el general Inver para que se estableciera un régimen de transición que propiciara las elecciones del 66, eso no es lo que decía el texto de la declaración. El general Inver se opuso rotundamente a firmarla. Y todos los miembros del gobierno de reconstrucción y nosotros que fuimos miembros del gabinete, que también querían que lo firmáramos. Ninguno firmó ese documento. De manera que eso lo firmó Camaño, Héctor García Godoy. No recuerdo qué otra parte, si hubo algún partido político que hiciera firmar. Eso no lo recuerdo porque no se tomó eso como una cosa de mucha seriedad de carácter nacional. ¿Es por eso que don Antonio nos queda como presidente provisional y viene entonces don Héctor García Godoy? No, no, no. Las negociaciones... El gobierno del general Antonio Inver era la contraparte... Del gobierno de Camaño. De Camaño, correcto. Para poder lograr un espacio de transición ordenado... Tenían que irse los dos. Tenían que irse las ambas partes. Y si el general Inver Barreras, entonces, en su condición de presidente del gobierno de reconstrucción nacional, no firma el acta institucional, entonces, ¿mediante qué modalidad jurídica cede para que entre el gobierno provisional de García Godoy? Muy sencillo, Víctor. Estábamos ocupados por la fuerza interamericana de paz. Nosotros... ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. No, en ese momento, la firma o no firma del general Inver no impedía que los americanos impusieran el gobierno de Héctor García Godoy, porque ya eso había sido una negociación que se había manejado con anticipación. El general Inver dijo, no lo firmo, porque yo no voy a aparecer en la historia como comprometedor, comprometido con esa situación. porque eso era la legalización de la intervención norteamericana, porque la intervención norteamericana siempre fue al margen de todas las disposiciones de carácter internacional y nacional, fue violentando la voluntad del pueblo dominicano que los americanos vinieron aquí. Entonces, el general Inver firmó ese documento, ese fue su argumento. Yo no firmo eso porque yo no voy a avalar eso. Yo participé como elemento de moderación en un gobierno buscando la forma de que entre los dominicanos surgiera una salida real y efectivamente dominicanista. Pero yo no voy a firmar un documento que me impongan los norteamericanos, porque es bueno que aquí se ha distorsionado mucho la historia. La posición del general Inver frente a los norteamericanos fue siempre muy firme. En ese momento, él aceptó ser miembro del gobierno de reconstrucción, presidir el gobierno de reconstrucción, porque había una crisis severa en la República Dominicana. Eso ustedes los jóvenes no conocieron, eso ni lo vivieron. Lo que nosotros pasamos en esos días de la revolución, Camaño, en la ciudad, en la zona constitucional, con los grupos de izquierda que les respaldaban y tratando de dominar una nación que no tenían fuerzas para dominarla, porque no tenían ejército, no tenían mecanismos. Camaño era un militar rudo, que no tenía ninguna proyección de liderato, al contrario, Camaño había sido el actor principal de los golpeos a los grupos de izquierda en el conde y en la ciudad durante todo el Consejo de Estado y el triunvirato. Camaño surge por su valor personal y por aquella posición que mantuvo frente al embajador Tupley Bennett en la embajada norteamericana el día del levantamiento que le dijo al embajador americano cuando le dijo ustedes ríndanse. Entonces Camaño, ahí a Camaño le tocó lo más sensible de su dominicanidad y dijo no, yo no acepto eso. Incluso hay una expresión que me la contó el coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez que está en uno de mis libros Balaguer y yo la historia transcrito por él y firmado por él, por el coronel Hernando Ramírez, donde Camaño se para de la reunión con los militares, con el embajador norteamericano y se pone la mano en la frente y da un golpe a una pared y dijo yo me voy de aquí, yo no voy a aceptar esto que el embajador Tapla y Vene está proponiendo y de ahí es que Camaño sale hacia el puente Duarte a darle ánimo a los grupos militares sublevados que estaban ya reunidos ahí y los grupos de izquierda que les respaldaban. Esa fue la situación en esos momentos. Ya la negociación final para establecer el gobierno de Héctor García Godoy ya habían pasado cuatro meses. Nosotros habíamos establecido una serie de pasos buscando la manera de que el país saliera de esa situación de violencia que vivíamos a través de negociaciones con los embajadores. Aquí vino el embajador de Naciones Unidas, un hindú, ahora no recuerdo su nombre, lo tengo en mi libro también. Y eso fue la mediación que propició el establecimiento del gobierno de Héctor García Godoy que fue propuesto por los sectores empresariales importantes de Santiago que propusieron el nombre de Héctor. Héctor había sido embajador en Londres, era un diplomático muy fino, era un hombre de muchas condiciones personales y se buscó una persona neutra. No podía ser el general Inver porque ya había sido parte del gobierno de reconstrucción. Pero en el fondo, el sentimiento del general Inver fue siempre pro-República Dominicana y en contra de todo el embajador que estuvo aquí en el gobierno de Bosch, si ustedes me pudieran ilustrar el nombre que ahora se me escapa, que Faye fue muy amigo de Antonio Inver. Tengo una publicación que yo voy a hacer en mi plazo, segunda edición de mi libro Balaguer y yo, donde voy a hacer un aporte de ese evento muy significativo que no lo puse en la primera edición, el Balaguer Antonio Inver se replantó a ese señor, al embajador norteamericano y él fue que convenció al general Inver después de esas grandes discusiones en su casa, en la casa del general Inver ahí en la Sarasota para que aceptara la provisionalidad del gobierno de reconstrucción. Una pregunta doctor, hay un capítulo en la vida del general Inver que no ha sido muy debatido públicamente a principios de la década de los años 70, creo que en el año 71, en el año 72, sufrió un atentado el general Inver Barreras, varios disparos en su cuerpo que afortunadamente no le costaron la vida pero que le dejaron heridas muy profundas. ¿A qué obedeció este atentado? ¿Se supo finalmente quiénes fueron que atentaron contra su vida y por qué razones? Siempre se especuló que esos fueron los trujillistas, Ranfis y su... Ranfis principalmente, ¿no? Era que habían dirigido, tenían sus amigos aquí en las Fuerzas Armadas porque Ranfis había sido jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana y era un hombre que había tenido influencia en los cuerpos castrenses y tenía sus amigos como es natural y siempre se ha atribuido a una acción de venganza de Ranfis Trujillo contra el general Inver. Doctor, una pregunta, Oli Matos le habla. ¿Cómo está, Oli? Bien, escuché que siendo el general Inver el jefe del presidente del gobierno de reconstrucción dio un plazo al doctor Balaguer para que abandone el país luego de que le permitiera entrar a la República Dominicana. Las relaciones entre el doctor Balaguer y Inver en los años del conflicto porque posteriormente él fue incluso su ministro de las Fuerzas Armadas. Eso fue totalmente falso. Eso fue una especulación política del momento que se dijo que el general Inver no quería que el doctor Balaguer viniera y eso es falso. Incluso después de eso el doctor Balaguer se reunió con el general Inver si mal no recuerdo fue en la casa de don Manuel Inver que vivía en la esquina frente al centro médico UCE en la Pedro Enrique Jureña con Máximo Gómez. Ya. El papá de Moncho Inver que fue de los fundadores del 14 de junio. De manera pues que eso fue una una especulación sin embargo el general perdóname sin embargo el general Lachapel el general Lachapel Díaz me confió en una entrevista que le hice cuando trabajaba con don Freddy Verasgoico que había una casa dentro de la zona constitucionalista que él mismo se encargó de preparar y que se le ofertó a Balaguer para en caso de que le fueran a obligar a salir del país en esa época él pudiera quedarse dentro de la zona constitucionalista en esa casa. Es cierto eso y eso fue Emilio Rodríguez de Morici era una una residencia próxima a la casa de don Emilio Rodríguez de Morici que vivía en Las Mercedes eso fue una manera Balaguer ustedes saben lo astuto que era inteligente las luces políticas de Balaguer son y él sabía lo que significaba su regreso y que si le y como él vino Balaguer tenía en el exilio desde el 7 de marzo del 72 y viene regresa el 28 de junio del 65 tenía un lapso bastante considerable fuera y estaba desconectado a Balaguer le metieron en la cabeza que el general Invert no quería que él regresara lo que fue falso de falsedad absoluta incluso se dijo que Alejandro Seller Coco que era miembro del gobierno de reconstrucción había sido el emisario y eso me lo negó conversamos sobre el tema y eso fue totalmente inexacto Víctor nunca el general Invert dijo que el presidente Balaguer no podía regresar al país todas fueron las especulaciones que surgen siempre en el mundo político volviendo al 31 de mayo de 2016 pensando en el duelo nacional es obligatorio declarar el duelo nacional el mismo día de la muerte o esto se puede hacer a partir de mañana por el montaje de un evento tan importante como es la premiación del soberano que implica muchos meses de logística e inversión por lo menos en el día de hoy no va a haber absolutamente nada hoy son los preparativos del del funeral mañana va a ser presentado en la catedral a partir de las 3 de la tarde va a ser un acto verdaderamente patriótico como se lo ganó el general Antonio Inver Barrera un dominicano extraordinario no solamente por su valor personal sino por la manera en que se comportó durante estos 55 años de vida que pasó después de ese hecho histórico doctor Gómez por el gobierno constitucional del coronel Francisco Alberto Camaña de Ño firmaron el acta él Aníbal Campaña que era presidente del senado Jotikuri ministro de relaciones exteriores Héctor Aristi ministro de la presidencia Salvador Jorge Blanco procurador general de la república y Silvestre Antonio Guzmán que era parte de la comisión negociadora esas personas por hay que precisar doctor que aunque no firmaron el acta institucional el gobierno de reconstrucción nacional o los mandos militares emitieron un comunicado apoyando ese ese acto y diciendo que respaldaban al doctor Héctor García Godoy como presidente provisional de la república dominicana totalmente de acuerdo es correcto bueno gracias doctor cuando el general Inver un último detalle si si como no es lo que acaba de decir cuando el general Inver se opone dice que no va a firmar el documento que le presentaron surge la idea de que Francisco Javier Rivera Caminero que era el ministro de las fuerzas armadas y los jefes de estado mayor de la época Jacinto Martínez no recuerdo Ramón Emilio Jimera el jefe de estado mayor de la marina Juan de los Santos Céspedes de la fuerza aérea y Hernández Padre Brache de la policía y el jefe del ejército era Jacinto Martínez Arana Jacinto Martínez Arana entonces ellos firmaron ese documento que el general Inver se negó a firmar así es bueno pues muchas gracias al doctor Víctor Gómez antes de despedirlo doctor por respeto y consideración y tomando en cuenta que usted es el esposo de doña Carmencina no le voy a decir a Julio que su participación no está dentro de mi tiempo en mi comentario gracias doctor ojalá el doctor no siga llamando bueno pues Víctor entonces concluimos adelante Víctor los hijos de ahora no le dicen a papá bendición papi víctor todo empieza aclarado de acuerdo al doctor que es un conocedor de todo eso a partir de mañana que empieza todo lo protocolario y formal incluido el duelo o sea que hoy se prepara el cuerpo como decía María Elena los familiares están con él y preparando todas las cosas y a partir de mañana incluso a las 3 de la tarde fue que dijo que hay una misa en la catedral en la catedral primada de América y en el día de hoy pues se va a hacer lo que especificaba María Elena hace un momentito de la privacidad de los familiares los deudos y los amigos de mayor confianza e intimidad de la familia de todas maneras es algo que no puede pasar por alto la gente del soberano hay un minuto decir algo no y me gustó mucho Marilena algo que decías cuando hiciste la intervención del llamado a Edilenia Taktuk como productora y es el hecho de que si hoy celebramos una premiación tipo el soberano es porque vivimos en un clima de libertad que gracias a la intervención de hombres como el general Inver Barreras y de mujeres como doña Chana Díaz y muchas damas que se prestaron también para colaborar contribuir aunque no fueran directamente a la autopista a enfrentar el tirano tuvieron una participación importantísima en esta gesta y gracias a ese esfuerzo a ese sacrificio a ese valor de esos hombres y de esas mujeres hoy la República Dominicana puede celebrar un tipo de premiación merengues no dedicados al jefe ¿quién es el principal patrocinador de la cervecería nacional dominicana? ¿y por qué se llama la cerveza presidente? bueno porque eso es parte de lo que heredamos de la cerveza era presidente Trujillo se quedó con presidente le quitaron el apellido fue un homenaje al jefe ¿por qué la agencia F en España? un dato muy curioso algo que no se puede borrar tú dices de los merengues Marilena sin embargo ahí tengo yo una contradicción contigo o con quien opine lo contrario yo entiendo que esos merengues aunque en su letra tienen un contenido de Loas a Trujillo en cuanto a la composición musical y a la interpretación de esa orquesta Santa Cecilia y del maestro Luis Alberti son exponentes del merengue y de la música ahora si nos dicen que ya tú terminaste pero independientemente de la letra de los merengues yo creo que muchos de esos merengues son composiciones que yo no juzgo a nadie porque no viví esa época o sea muchos de nosotros tenemos en nuestra familia quizás mártires gente que murió y gente que apoyó en el reino yo no juzgo a nadie había que vivir esa época para saber qué posición uno hubiera asumido así es el sol de la mañana de la mañana